Los beneficios antes de intereses e impuestos EBIT de las navieras en los últimos tres años habían superado las ganancias combinadas de los 63 años de historia del transporte marítimos en contenedores, sumando 208 mil millones de dólares en 2022, 164 mil millones de dólares en 2021 y 24 mil millones de dólares en el 2020, según datos de un nuevo análisis publicado por Sea Intelligence. Además, el reporte estima que para 2023 la industria podría acumular un EBIT de 15 mil millones de dólares debido a una menor rentabilidad a causa del disminuido volumen de carga y baja de las tarifas de flete. Contradictoriamente, las tarifas de flete, aunque han estado bajando de manera sostenida los últimos meses, se mantienen aún en niveles por sobre los valores prepandemia. Por ejemplo, la ruta transatlántica a Europa hacia Estados Unidos, el transporte de materiales está ayudando a que las tarifas continúen altas debido a la alta demanda más del doble de las registradas antes del estallido COVID-19. Aunque en la ruta transpacífica, los precios de transporte de contenedores ya han regresado a las cifras previas a la pandemia. ¿Quieres instalar celdas fotovoltaicas? Este nuevo invento ahorra espacio. La empresa canadiense 360 Solar desarrolló una torre solar fotovoltaica que usa el 90% del terreno disponible y ha demostrado resistir vientos huracanados de categoría 1. La empresa fabrica sistemas apilados de 12 a 36 metros de altura, diseñados para aprovechar al máximo el espacio en altura y no en longitud. Con una potencia máxima hasta 250 kW, la torre fotovoltaica promete reducir los costos sin dañar el medio ambiente ni los hábitats circundantes. Cada unidad tiene tres lados completamente cubiertos por paneles fotovoltaicos verticales, por lo que la producción final depende esencialmente de la orientación de la estructura que nos pueden garantizar la máxima producción posible. Por otro lado, el efecto chimenea en el interior de las torres ayuda a disipar el calor, aumentando el rendimiento. En enero de 2023 se realizaron las pruebas sobre el efecto de la suciedad de los paneles y se descubrió que, después de un año, los módulos no habían experimentado ningún cambio de tensión ni de corriente, y la colocación vertical de los paneles ha permitido que toda la nieve se desprendiera de la torre sin intervención humana. Atención, ILTA invita a su torneo anual de Golf 2023. La Asociación Internacional de Terminales de Líquidos ILTA invita a participar en su torneo anual de Golf 2023 que se efectuará el domingo 21 de mayo del día antes de que comience la conferencia y feria de ILTA 2023. El torneo de golf de ILTA que se disputará en dos campos del WITCAT Golf Club en Houston es una forma de fortalecer sus relaciones e incluso entablar otras nuevas con compañeras y colegas del sector de las terminales. Favorito de los golfistas de Houston, el WITCAT Golf Club cuenta con campos de primera categoría diseñados por el arquitecto escocés Roy Case. Este campo es tradicional, cuenta con vistas espectaculares de Houston, ofrece desafíos únicos y proporciona una experiencia encantadora para todos los niveles de habilidad. La fecha límite para inscribirse en el torneo de golf es el 5 de mayo de 2023. Las cancelaciones deberán enviarse por escrito a info.ilta.org antes del 21 de abril de 2023. La inscripción previa al torneo de golf es obligatoria y es abierta a todos los asistentes a la conferencia y la exposición comercial. La revolución verde del transporte marítimo. ¿Por qué los datos y la tecnología son claves para cumplir la nueva normativa? En 2023 entraron en vigor dos de las normativas más sonadas del sector marítimo, el Índice de Eficiencia Energética de Buques Existentes y el Indicador de Intensidad de Carbono, impulsados por la Organización Marítima Internacional OMI, ya están vigentes y se aplican a todos los buques de más de 400 toneladas de arqueo bruto. Como parte de la Estrategia de la Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la OMI, la EXI y la ISI pretenden impulsar mejores técnicas y operativas de los buques con el objetivo de mejorar su eficiencia energética y, a largo plazo, conducir una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el sector. Con el objetivo de la nueva normativa de reducir las emisiones de carbono del sector en casi un 50% en menos de una década y a un 50% de gases efectos invernaderos y un 70% de dióxido de carbono para 2050 en comparación con el 2008, tenemos un gran reto por delante. Visite nuestra MainState Suite para obtener más información sobre la última tecnología Marine Insurance, ahora disponible para apoyar sus procesos de evaluación de riesgos y toma de decisiones. Si quieres conocer este y otros contenidos, te invitamos a que hagas clic en el link que está en la descripción del video.